De lápices a cohetes De lápices a cohetes es una empresa que se centra en la investigación y desarrollo de productos. ¿De qué productos? De todo tipo de productos. Nos especializamos en una metodología que es capaz de llevar cualquier problema o cualquier necesidad a un producto en cualquier sector. Entonces por eso de lápices a cohetes, de cosas muy simples y muy sencillas hasta cosas muy complejas y más grandes. Hace un tiempo llegó acá una empresa que se llama Mineros S.A. con un problema de seguridad en sus túneles. Ellos tenían un problema y era que cuando se sueltan sus vagones de minería pues eso baja haciendo destrozos, matando a los mineros, haciendo muchos daños. Entonces luego de que ellos buscaron y buscaron y no encontraron nada, nos contrataron para solucionar ese punto. Fue un proyecto muy bonito porque fue algo muy difícil de lograr, pero se logró un producto que salva vidas. Ese es un caso en el cual se llevó desde una investigación, nosotros hicimos todo el análisis, baje a los túneles, suba, pregúntele a los mineros, investigue el estado del arte. Y luego se fue desarrollando un producto, se hizo un prototipo, se hicieron unas pruebas y ese producto ya surgió. No nos la sabemos todas, nadie se la sabe. Pero a través de la investigación se puede llegar a ser un experto o a conocer del tema lo suficiente como para organizar un montón de información, organizar un montón de conocimiento y llevarlo a un producto. Entonces la investigación es clave. Lograr la idea, la solución, el mecanismo, eso es una tarea que no hay software que lo haga, eso se hace en un tablero o en una servilleta. Aquí seguiremos desarrollando. Cuando hubo seguimos y cuando no hubo también estábamos porque sabemos que hay necesidades que solucionar acá, hay problemas que solucionar, hay nuevos productos que desarrollar. Si todo estuviera inventado, pues no veríamos cambios en la humanidad, o sea, cambios mentales. Particularmente fue muy simpático que al comienzo éramos locos. Investigación y desarrollo, chiflados. Innovación en Colombia, locos. Muchas personas y entidades nos dijeron, ustedes están locos. Yo creo que hay que pensar distinto para hacer las cosas diferentes. Entonces, para mí es algo muy positivo que me tachen de locos. Música 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 ¡Suscríbete!